Pues más información, noticias y orientación para que nuestra vista no nos deje de acompañar, que por lo menos, mientras la tengamos, que sea lo más fiel posible. Y yo sé que esto es muy difícil, con el paso de los años de todos modos va sufriendo un deterioro, pero que sea lo normal, no que lo aceleremos por un descuido. Hoy, por supuesto, para ello tenemos al experto aquí en el estudio, el oftalmólogo Vladimir Villarreal. ¿Cómo estás, Doc? A ver, buenos días y buenos días a todos los que nos ven. ¿Hoy qué nos vas a platicar? Vamos a platicar de gerontoxón. ¿Gerontoxón? Gerontoxón. ¿No tiene que ver con la gerontología? Algo así, claro que sí, gerontos de anciano y el oxón o el anillo que produce. Esto es un anillo blanco que aparece alrededor de la córnea, acuérdense de la lente transparente por lo más externo del ojo, y está sobre el iris, entonces es una línea blanca, y esto se presenta en pacientes ya grandes. Entonces, supuestamente, pues le decíamos que era un signo sin ninguna relevancia, y no, ya vimos que ese gerontoxón, ese anillo blanco es de colesterol, que se ha estado depositando. Sí. Entonces, muchas veces el paciente te dice, ah, fíjate que mi abuelito era de ojos cafés y ahora los tiene grises. Entonces, y no, no es eso, ya cuando lo revisas, pues tiene un anillo blanco alrededor, ¿no? Entonces, eso quiere decir que con el tiempo ha tenido colesterol, es colesterol alto, colesterol probablemente del malo, este, del LDL, y entonces, todo ese tipo de colesterol se pega a la córnea. No nos va a dar mucho problema ahí, en cuestión visual, pero sí habla de que está tapando venas, ¿no? Entonces, para, no nada más para el ojo, sino para todo el cuerpo, ya tenemos un problema ahí, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, hay que avisarle a los pacientes que es muy conveniente que se revise, ¿no? No, yo tengo una pregunta. Me imagino yo, tal vez esté equivocado, pero para que esto llegase a suceder por colesterol, ¿no habría alarmas antes con los estudios periódicos que las personas se realizan? Ya últimamente, pero antiguamente no se hacían. Entonces, fíjate que esto es muy importante. Ya hemos platicado en algunas ocasiones, a veces muchos laboratorios, muchas clínicas, nada más toman colesterol y triglicéridos, ¿no? Pero hay, dentro de este rango, hay que ser perfil de lípidos más completo porque dentro del colesterol tenemos lo que se llama el bueno y el malo. El bueno es el HDL y el malo es el LDL. Y hay este kilomicrones y BDLL, en fin, hay varias. Hay una fórmula que con estos lo hacen, el mismo laboratorio, y al último te van a poner una cosa que se llama índice aterogénico. Entonces, lo más completo, es una relación entre colesterol bueno y malo. Entonces, el índice aterogénico, por lo general, debe de ser de 4.0 o menos. Entonces, hay pacientes que a veces tienen un índice aterogénico muy alto y a pesar de que tienen colesterol normal. Esto es, son pacientes que van al laboratorio, les dicen, ¿sabes qué? En vez de tener 200 de colesterol, tienen 150. En vez de 140 triglicéridos traen 70. Entonces, se les dice al paciente, oye, tú estás bien, pero cuando lo haces completo el estudio, ves que abajo dice un índice aterogénico de, vamos a suponer algo de 5.8, ¿no? Entonces, tú le dices, no, tienes colesterol bajo, triglicéridos bajo, pero tu índice está muy alto. Entonces, es muy peligroso porque ese colesterol malo se está pegando por todas las venas, igual en el ojo y todos lados, y nos va a dar problemas muy, muy serios, ¿no? Y no nada más de perder visión, sino inclusive, pues, un infarto o las embolias, ¿no? Que está pasando mucho en Estados Unidos, que es el famoso stroke. Y esto ya está viéndose que hasta en los niños se está pasando. Entonces, es muy importante ver esto. Ahora, este, como lo habíamos dicho, este gerontoxón se presenta en los pacientes de la tercera edad en adelante, pero ha habido casos en que adultos jóvenes, inclusive adolescentes, tienen este anillo, ¿no?, de pigmentación blanca. Entonces, hay que revisarlos porque hay otro que también se llama embriotoxón. Embriotoxón es una malformación de, la corte tiene varias capas, una de las capas, la línea de Schwalbe, en vez de estar muy en la orilla, se hizo más pequeña, ¿no? Digamos, nació con ese anillo más pequeño, esa capa más pequeña y hace una marca blanca. Ahí no es colesterol, pero ahí son pacientes que tenemos que, bueno, sí descartar colesterol, porque lo hemos visto en pacientes jóvenes, y también, este, descartar esta anomalía de Axenfeld, Rieger, son una anomalía congénita, que a lo mejor probablemente en la infancia no le va a dar ningún problema y quizá en la adolescencia tampoco, pero cuando se empieza a ser blanca en un paciente, digamos, de 30 años o menos, este, puede tener una malformación de este ángulo y puede producir un glaucoma. Y una vez que aparece ya este signo de depósito graso en el ojo, doctor, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que primero revisar, porque digo, cuando son de personas mayores sabemos que es por el tiempo y el colesterol y, este, no hay tanto problema, pero pacientes ya más jóvenes sí es muy problemático, pero vemos que, uno, descartar si es congénito a la embriotoxión y estar checándole periódicamente la presión del ojo a que no vaya a desarrollar glaucoma. Y en el caso de que este mismo paciente joven no es una malformación de Axenfeld, hay que estar seguro que no sea colesterol, porque puede tener este índice muy alto a pesar de colesteroles bajos. De hecho, hay lo contrario, hay pacientes que tienen colesterol altísimo y triglicéridos muy altos, pero su índice heterogénico es bajo, vamos a ir 3.0. ¿Qué es lo que pasa ahí? Está generando mucho colesterol, pero del bueno. Entonces, este colesterol, bueno, pues se nos va a las lonjas, a todos lados, menos a las venas. ¿Ese es el bueno? Sí. ¡Qué terrible! Entonces, sí, pero no produce ningún riesgo a la salud. En cambio, los otros sí producen riesgos a la salud. Entonces, cuando vemos estas líneas blancas en los pacientes, sobre todo, te digo, de pacientes que puedan tener 50 años o menos, sí hay que estar al pendiente qué está pasando, porque puede ser una anomalía de Axenfeld, entonces tenemos que darle, checar que no tenga glaucoma, o puede ser este colesterol. Entonces, sí hay que indicar al paciente que tiene que hacerse un chequeo completo, porque a largo plazo, cualquiera de los dos va a conducir a una ceguera. Y, doctor, ahora que mencionas esto, un paciente que está cursando ya su cercanía a la tercera edad, en sus estudios periódicos con el oftalmólogo, ¿no le detecta este proceso incipiente? ¿Sabes qué pasa? Que antiguamente decíamos que era un gerontoxón, que era normal, era propio de una degeneración. Es que para todo lo que no conocíamos, decíamos, es propia de la edad, es una degeneración relacional de la edad, digamos, y no le dábamos importancia, porque no teníamos el conocimiento. Pero hoy en día ya tenemos conocimiento, tenemos laboratorios, tenemos laboratorios más completos. Te digo, hasta no hace mucho, eran más triglicéridos y colesterol, y era lo que controlaban. Pero nunca se asomaban a ver los índices heterogénicos, ¿no? Entonces, lo que ya estaba viendo en un periódico, en San Diego, por ejemplo, que hay una fundación, creo que podemos dar el nombre, Fundación Paredes se llama, y era por un niño de este apellido se murió. Es un niño, te hablo de 13, 14 años, ¿no? Un infarto súbito. Y yo he visto muy pocos casos, pero los he visto ya en Tijuana. Entonces, eran pacientes que me decían, son pacientes jóvenes, que hacen deporte, que entre comillas, tienen una dieta sana, que no esperabas ninguna cosa de estas, ¿no? Entonces, muchas veces, si es que al paciente se le hacía exámenes de sangre, decían triglicéridos y colesterol bien, ya se puede ir. No. Lo que hay que hacer ahora es hacer un perfil completo de lípidos. Ahí vamos a ver todos los tipos de colesterol. Y al último van a encontrar que dice índice heterogénico. Y ese es el que hay que cuidar. Entonces, hay pacientes que ya han sido, pues ya tienen problemas circulatorios, ya tienen problemas de que alguna vez se les dio una derrama cerebral, se recuperaron bien y todo. Entonces, esos pacientes tenemos que bajar más ese índice, ¿no? Entonces, nosotros estamos checando el ojo, la presión y todo, pero sí, indiscutiblemente, necesitamos el apoyo de médicos internistas que controlen muy bien esto. Oye, qué impresionante, qué espantoso. Ya de por sí teníamos problemas con los triglicéridos altos y el colesterol malo alto. Ahora estas personas que tienen siempre por encima de la medida mínima que deben de tener, ¿qué va a pasar cuando vean su relación índice heterogénico? Pues va a estar elevadísimo, ¿no? Y fíjate que ahí es otro tratamiento, porque muchas veces el paciente puede tener colesteroles y triglicéridos normales, tiene este gerontoxin y el índice alto. Entonces, ahí es curioso, porque muchas veces se les está dando medicamento para bajar colesterol o triglicéridos. Y no es el caso, porque pueden bajar estos dos, pero siguen con el problema, ya tanto sistémico en todo el cuerpo o local en el ojo. Entonces, un tratamiento aquí es a base de ejercicio, es a base de vitaminas. Les damos niacina, ejercicio niacina y alguna otra dieta más controlada. Y resulta, por ejemplo, la niacina es una vitamina del complejo B, del sistema B, que es muy tóxico, curiosamente. Entonces, les mandamos niacina, que se llama niacina non-flush, o sea, que no te pone rojo, así se vende. Entonces, les damos eso, les ponemos a hacer ejercicio y con eso se ha llegado a controlar. Pero sí es muy, muy, muy importante, porque está pasando muchísimo por este tipo de colesteroles. O sea, ¿se puede controlar el índice aterogénico? Se tiene que controlar, porque si no vamos a tener algo muy grave. Con este tratamiento que mencionas tú, si se puede controlar, entonces automáticamente los índices de triglicéridos y colesterol malo también bajarían. Así es. Sí, lo vamos a switchar. O sea, lo sano sería nuestro colesterol bueno arriba y el colesterol malo abajo. Pero cuando esto se switchea, sin importar los números, que estén alto o bajo, están dando un índice malo. Entonces, con estas terapias, los invertimos. Por eso también pasa lo contrario, que dice, oye, el gordito de mi vecino come puras pastas, carne, no hace ejercicio, y el condenado está bien sano. Y es cierto, pero era porque tiene un índice muy bajo. A lo mejor este gordito tiene un índice de 2. Pues las probabilidades de que él sufra un infarto o algún problema en el ojo o un derrame cerebral son mínimas que una persona que puede ser efectivamente una persona que trata de cuidarse, que hace ejercicio, que tiene una buena dieta, que dentro de los rangos de colesterol, los triglicéridos están normales, pero el índice está muy alto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Sí, es increíble. Sí, es increíble. Es triste esto que mencionas. Por eso es que hay que hacer ahora el panel completo. Entonces, yo cuando los tengo, me dicen, es que me salí bien de colesterol y triglicéridos, digo, no, ¿sabes qué? Te lo voy a repetir, pero por esto. Y sí, los hemos visto muy altos. Entonces, digo, ¿sabe qué? Tenemos que controlar esto. Entonces, sí ha cambiado un poquito. Pues van a tener que hacer un SMAC diferente ahora, con un numerito más, ¿no? Para que incluya esta relación. Pues fíjate, con los SMACs de 27 elementos o de 30, ahí viene. Entonces, van a venir varias cosas. Ahí ya viene. Y, de hecho, tiene que venir ya con el índice de colesterol. Entonces, es muy sencillo. En vez de pedir un SMAC de 8 elementos o 10 elementos, pues pedilo de 27. Digo, es algo no nada caro, muy accesible para todos y podemos a veces salvar la vida. A ver, repítenos el nombre para que la gente lo anote y se sedeciore que cuando vaya al laboratorio y pida un SMAC. Si su médico le pidió uno de 21 y este no lo trae, pues puede pagar la diferencia, que no es mucha para que vengan más elementos. Sí, ya sea de 27 o de 30. Y que revise. ¿Y cómo se llama entonces la relación? Índice aterogénico. Índice aterogénico. Ahí asegúrese de que venga en su estudio. Es muy importante, porque eso nos va a limitar mucho el problema, porque hay pacientes que llegan con una visión que a veces es buena, que a veces no, a veces veo bien, a veces no necesito los lentes, a veces sí los necesito, ni con los lentes veo. O sea, se da cuenta que está muy cambiante su vista, ¿no? Y cuando los vemos, tiene el anillo, nos asomamos a la retina, tiene ahí unos cuantos depósitos de colesterol. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Me urge este estudio, porque puedo determinar si con eso puedo hacer algo o cuál es la causa, ¿no? Perfecto, Doc, muchísimas gracias. Pues qué interesante el tema para el día de hoy, porque, digo, esto tiene que ver con la salud en general. El ojo es tu especialidad y a final de cuentas de esto hablamos, pero pues si beneficia el ojo, se beneficia todo el cuerpo, ¿no? Pues sí, así es, y además como, perdón, como pequeño comentario, siempre me han preguntado las personas, los pacientes, que si es cierto que se pueden ver las enfermedades en el iris, ¿no? Porque pues debe ser la iridología, ¿no? Pero lo que yo les digo, no lo sé si era eso, o ver la retina, en la retina, a la hora de ver adentro, en el ojo la retina, podemos ver muchas enfermedades que a veces no se manifiestan en el cuerpo y en la retina, sí, a ver si quieren podemos poner ese tema en el próximo, ahí puedo ver problemas de colesterol, puedo ver esclerosis múltiple, puedo ver, no digo, obviamente no nada más glaucoma, podemos ver inclusive sida en sus primeras manifestaciones, podemos ver enfermedades virales en sus primeras manifestaciones, tuberculosis, ya hemos tenido varios casos, entonces podemos ver varias manifestaciones que a veces lo vemos en la retina, la persona tiene esta enfermedad, no le ha dado ninguna manifestación sistémica y sí resulta ser positiva. Pues fíjate que es curioso, y nada más para participar en el comentario que acabas de dar, a mí me tocó ver un documental de una televisora muy formal, muy seria sobre la hidrología y efectivamente experimentaron con animales, con un acercamiento al iris y cómo cuando sufría una lesión se manifestaba con una mancha, una pequeña mancha en el iris, yo no sé si esto esté científicamente comprobado o no, pero pues hay muchos que te diagnostican con la visión del iris, con únicamente la examinación. Yo no creo, yo creo que más bien veían la retina nada más que no nos decían, a mí me tocó en mis muy primeros estudios maestros que, no me tocó mucho, pero decían que hasta se tapaban inclusive cuando operaban porque no querían enseñar esas técnicas, era yo creo que un poquito eso, pero hoy en día al revés tenemos ya los comentarios abiertos. Muchísimas gracias Doc, ¿puedes darnos tus números de contacto? Sí, a cualquier persona que tenga dudas y todo, nos puede marcar al 634-3231. Oftalmólogo Vladimir Villarreal aquí en Como Cada Mañana con nosotros, te esperamos la próxima semana. Claro que sí, aquí vamos a estar. Muchísimas gracias. Hacemos la pausa y regresamos con más.